A Gonzalo Salazar le ha gustado trabajar y dar trabajo, ese ha sido el lema de este granadino que salió hace algunos años de Santa Ana para buscar mejores oportunidades en Medellín, allí montó su propia empresa, Frutico. Era dos maquinitas y dos canecas que estaban guardadas por allá en el barrio San Cristóbal y un señor me las ofrece y yo se las compré. Las monté en una piecita de 3x3 en el barrio Moravia y yo personalmente me iba a vender a los barrios y el hijo mío que estudiaba venía a mediodía y sellaba, ¿cierto? Él sellaba, la señora mía se quedaba pues ahí despachando lo poquitico que vendíamos. Todo el mundo hace bolis pero no sabe cómo lo hace, cómo realmente se fabrica, porque nosotros tenemos que tener una planta de tratamiento, tenemos el flujo de proceso, como usted puede observar tenemos los filtros, tenemos un tanque de almacenamiento, tenemos la caneca donde hacemos las diferentes mezclas, la motobomba nos las distribuye a los diferentes tanques de almacenamiento, de ahí ya tenemos el operario que es el que nos va sellando a pedal pues los refrescos, luego de que ya están sellados llega a la zona de embalaje, después de la zona de embalaje los llevamos a la zona de despacho. ¿Cómo distribuimos nosotros? Por medios telefónicos, la gente que viene en las camionetas y nos compran acá, gente que viene y nos compran uno o dos paqueticos, ese es como el, y el nicho de mercado de nosotros son los barrios, los barrios populares, estrato uno, estrato dos y estrato tres, porque si yo voy a montar una empresa en emboblado, en embigado, en sabaneta, seguro que no nos va a funcionar, tenemos que saber para quién estamos produciendo nosotros. El orden y la disciplina con la que trabaja le han traído grandes triunfos a este hombre. En el 2015 resultó elegido entre 1.600 empresarios de Medellín y ganó un estímulo para que su empresa crezca. Y afortunadamente nosotros resultamos elegidos y nos ganamos ahí un incentivo que necesitamos para una maquinita, para el procesamiento de aguas, es lo que necesitamos para el agua. Hermano, a mí no me ha gustado nunca trabajar para ninguna empresa. Y hay que sudarlas para el beneficio nuestro y el beneficio de la familia. No podemos irnos a enriquecer a los demás, tenemos que lucrarlo nosotros de nuestros propios, beneficiarnos de nuestro propio trabajo. Refrescos y bolitas de todo el mundo es en la forma que se hace. Por ejemplo, nosotros aquí cumplimos con todas las normas legales de ley. Tenemos registro sanitario, tenemos código de barras, tenemos tabla reglamentaria por referencia, que no todo el mundo la tiene. Un socio clave para mí ha sido Cogranada, ¿cierto? Porque yo, por ejemplo, tenía esta fábrica en el barrio Moravia y nosotros pagábamos 1.200.000 por de arriendo. Entonces yo tenía una casa en el barrio Castilla y le digo a mi esposa, no, vamos a vender esta casa y vamos a comprar nuestro propio local. Y vamos a endeudarnos con lo que pagamos el arriendo, entonces vamos a pagar la deuda. Fuimos a Cogranada y Cogranada pues generosamente ha creído en nuestro proyecto y le ha apostado en nuestro proyecto empresarial. Y aquí estamos trabajando de la mano con Cogranada. Yo soy Gonzalo Jesús Salazar, representante legal de Aguas y Refrescos Rutico y me siento muy orgulloso de hacer parte de la familia Cogranada. Hoy Gonzalo disfruta de la felicidad que produce cumplir los sueños y reconoce la importancia de tener socios como la cooperativa Cogranada, que le han tendido una mano de confianza para crecer juntos. Gracias.